Vemos, Señor Jesús, qué agradable, qué maravilloso es comenzar el nuevo día sintiendo tu presencia acogedora, que llena de vida todos mis espacios, alejando todo sentimiento de angustia, de temor y abandono. Quiero permanecer, Señor, cerca de ti durante este día y durante todos los días, pues solo de ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura y el poder y el valor para seguir dándolo todo. Gracias, mi amado Señor, por tu sacrificio de amor en la cruz, por tu resurrección que me invita a renovar mi corazón en tus promesas y a dar pasos firmes en tu dirección. Señor mío, tú estás vivo y estás presente en mí. Siento la calidez de tu voz que a todos consuela, que me trae tanta paz a mi alma. Solo tu voz quiero seguir, Señor. Solo tu voz quiero sentir, Señor. En mis momentos de tristeza y quebrantos, quiero reconocer tu voz, amado mío, recurrir y rendirme a ti, pues tú has derrotado la muerte, abriendo las puertas de tu reino. Ven, Señor mío, y continúa obrando en mí, abriendo caminos de sanación, de salud, de santidad. Ni de muchas esperanzas. Ayúdame a romper todo obstáculo, todo muro de dolor que no me deja avanzar. Dame la gracia de poder liberarme de miedos y de opresiones, de sentirme libre y capacitado y valiente para salir y anunciar las maravillas que han sobrado en mí. Quiero nacer de nuevo cada día para ti, Señor. Toma mi vida, tú yo soy. Quiero nacer de nuevo en tu espíritu. Rehacer mi vida para alabarte y adorarte, porque en ningunas otras manos yo podría estar más feliz y más seguro. Amén. Amén. Amén.